Tenemos la situación que pasó en el sector Repartos Rosa de Herrera en Santo Domingo Oeste. Un comerciante muere y también uno de los tres supuestos asaltantes que hubo en una balacera. Ese fue el producto de esta situación. Las víctimas son el comerciante Rolando Américo, ya por Flores, de 31 años, y Rafael Peñaló, de 37. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche cuando Peñaló y otros dos hombres llegaron a las inmediaciones de un colmado ubicado en la esquina de las calles 22 y 24 del indicado sector a bordo de una motocicleta y con cascos protectores.